Y bueno, está con nosotros ya en este estudio el señor Rodrigo Pacheco, el señor Pachecation, con los ganadores y perdedores de esta semana. De importante, ¿por qué? Porque hoy viaja el presidente a Washington. ¿Cuáles serán los temas de la mesa? Supongo que algo se platicará de energía, algo se platicará de nearshoring, algo tendrá que platicarse de eso. Y es importante también a ver si hoy tendremos dos calificadoras, una conservadora y otra afín al gobierno, porque no creo que le guste lo que dijo Moody's el día... Bueno, fue el fin del viernes, ¿no? El viernes fue la tarde. Y Standard & Poor's, bueno, ahora resultó ser casi gloriosa, ¿no? A ver qué dicen sobre Moody's, ¿no? Así es, mi Paco. Va a ser bien interesante, sobre todo porque, como ya bien mencionas, pues va a presentar al presidente Andrés Manuel López Obrador una propuesta para ayudar a contener la inflación en Estados Unidos, que pasa justo por esto, por tener una migración más ordenada, lo cual yo creo que puede ser positivo a ver cómo está la propuesta y qué tanto funciona. Pero como ya decías, Paco, pues decir que las calificadoras, ¿por qué son importantes? Porque determinan qué tan solvente es una entidad, ya sea un país, digamos desde el punto de vista federal, estatal, o una compañía que coloca deuda y dice, oye, ¿qué tan solvente es, por ejemplo, vamos a pensar tal cadena de tiendas de supermercados? Ah, pues muy solvente, triple A. ¿Qué tan solvente es Suiza? ¿Suiza tiene posibilidad de no pagarte? Pues no. Entonces, ayer que revisaba, Suiza tiene las mejores calificaciones triple A, la A más lustrosa que pueda haber, esa la tiene Suiza, ¿no? Porque es un país que remotamente no te va a pagar. Te voy a decir una cosa que ojalá si tiene asesores brillantes el presidente, le pueden dar pues algunos tips, ¿no? Para descalificar las propias calificadoras. ¿Qué es lo que hicieron estas calificadoras cuando fueron llamadas al Comité del Congreso después de la crisis de los CDO? Le preguntaba a un senador, oiga, ustedes calificaron un día antes de la quiebra de Lehman Brothers, y un día antes de la quiebra de Merrill Lynch, ustedes los tenían como triple A. ¿Qué pasó? Es que esa era nuestra opinión. Entonces, también las calificadoras hacen sus fregaderas. Después de esa crisis, porque esto que mencionas es fundamental, ¿no? O sea, cuando colapsó Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008. El 14 tenía triple A. Y entonces les dicen, oigan, ¿qué pasó? Y ya dijeron, ay, no, sí, un poco nos equivocamos. La respuesta de los directores fue, es que esa era nuestra opinión. Es una opinión. Y luego ya cambiaron la metodología, hicieron una serie de reformas teóricamente para evitar que les vuelva a pasar lo mismo. Ya no les ha vuelto a pasar de 2008. Como sea, le mandaron una señal muy potente al mercado. Ahora, ¿qué ocurrió el viernes? Bueno, Moody's justamente bajó de BWA1 a BWA2. Y nos colocó, igual que nos tiene Standard & Poor's, que eso es interesante. O sea, a Standard & Poor's le echaron muchas porras porque, oye, pues, Standard & Poor's la modificó la perspectiva de calificación. ¿Qué teníamos en Standard & Poor's? Tenemos triple B, que es lo mismo. O sea, digamos que el BWA2 de Moody's. O sea, Moody's nos tenía un escalón arriba. Lo que modificó Standard & Poor's fue que la perspectiva de la calificación mexicana era negativa y la puso en estable. O sea, dijo, ya no la vamos a bajar. Lo que hizo Moody's es, pues, de plano degradar la calificación. Nos colocó en el mismo lugar que Standard & Poor's. Pero en el análisis decía, bueno, pues, es que México es muy rígido en términos del gasto. ¿Por qué? Dice, hay rigidez por el lado de Pemex, de la CFE, de las obras emblemáticas, que, pues, te tienen ahí amarrado el gasto y el tema de las pensiones. Pero la Secretaría de Hacienda destacaba el fin de semana y decía, bueno, nos tienen dos escalones arriba del grado de inversión, que eso es importante. Finalmente, lo que ocurría es que Moody's nos tenía muy bien calificados. Ahora, ¿a quiénes le ganamos en términos de calificación para compararnos? Pues, a Brasil y Colombia. Obviamente, Argentina. Argentina, si tú revisas que ellos es un desastre, está en triple C, estos nunca van a pagar. Básicamente, entonces, a ellos les ganamos. Ahora, ¿quiénes nos ganan? Bueno, pues, a partir de ahora, por ejemplo, Chile nos supergana. Chile está en la zona de las Aces, es un país muy solvente. Perú ahora, con esta degradación, Perú está igual que nosotros, BWA1. Bueno, sigue igual, nosotros ya estamos BWA2, o sea, Perú ya nos gana. Standard & Poor's los tiene igual que nosotros. Y Fitch, que es la otra, Fitch nos tiene, por ejemplo, un grado, ahorita que ponía en la tabla, arriba del grado de inversión. Es decir, sí pagamos, pero estamos en la parte más baja. Y Panamá, ¿sabes qué está igual que nosotros? Ahora que nos degradaron, estamos igualito que Panamá. Ahora, qué vergüenza, porque somos la decimoquinta mayor economía del planeta. Somos un país grande, vinculado muy a Estados Unidos. Entonces, deberíamos estar en mejores posiciones. ¿Cuál es el riesgo? Justamente que si Estados Unidos entra en una recesión, entonces eso le va a poner más presión a las finanzas públicas mexicanas y al crecimiento económico, obvio. Y eso, bueno, pues nos puede traer dolores de cabeza. Yo creo que sí, y nos lo va a traer, porque creo que el 2023 se ve complicado. Se está viendo complicado. Sí, caray, pero bueno. Así es, mi Paquito. Gracias, señor Pacheco, un gusto ya tenerte de regreso aquí. Un gusto estar aquí. Gracias.